Respaldo el 100% de las declaraciones de la Presidenta Bachelet y tenemos que hacer nosotros un mea culpa. Acá la decisión que tomó la Comunicación Cristiana de ir en lista propia, obviamente fue nuestro harakiri del punto de vista electoral. Eso ha impedido generar consenso, por ejemplo, en una plataforma programática que nos hubiese permitido afianzar efectivamente condiciones de mayor proyección del punto de vista electoral. Eso obviamente restó y mermó a la candidatura presidencial, pero obviamente el gran baldón de aguas frías fue para los candidatos al Parlamento. Y eso obviamente fue por no haber hecho lo correcto, que era afianzar las primarias como bloque oficialista. Vemos un candidato que lo hemos asustado efectivamente para afrontar la segunda vuelta. Prácticamente algunos pensaban que iba a ganar en primera y obviamente pecó de soberbio. Y hoy día vemos improvisación respecto a su estrategia desde el punto de vista electoral. Un día está en contra de lo que es la gratuidad, al día siguiente retrocede en el rumbo exactamente contrario. Y esa diletancia creo que finalmente le va a terminar pasando la cuenta. Los candidatos requieren coherencia respecto a su estrategia. Y vemos mucha vacilación, obviamente, a partir del miedo que hoy día tiene su comando respecto a las decisiones que está tomando. Gracias.